Hola chicas, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Por aquí yo, como siempre, iniciando mi mañana y me voy a pasar un cafecito, chicas. Y me voy a pasar un cafecito. Y me voy a pasar un cafecito. Y me voy a pasar un cafecito, chicas, miren, por aquí son 7 de la mañana. Y me voy a pasar un cafecito. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? Por aquí, mis amores, ando trabajando. Ya me falta un cuarto más, chicas. Hoy les cuento. No está tan frío. Miren, está lloviendo. Ven. está lloviendo estoy aquí en el motel chicas y tengo que ir a hacer también lavandería como están mis amores y no he podido les cuento grabar mucho aquí porque estoy trabajando, miren no hace tanto frío y más bien se está yendo la nieve por eso les digo cuando llueve está calientito, miren yo nomás ando con este, este es de mi trabajo, ahí les voy a mostrar un poquito ven que aquí en este parking lot no hay nada nada ya de nieve miren como está allá arriba la montaña por aquí hay nieve yo he estado sacando esa agua que se viene de aquí del motel hola chicas, ya paró por aquí mis máquinas, miren ya secó esas sábanas y las voy a doblar chicas, si ya terminé de hacer mis cuartos, estas máquinas les cuento hacen bastante, bastante ruido, por aquí me he estado poniendo miren este que es es crema hidratante mis amores, si porque con el frío que hace chicas, siempre a cada uno tiene que estar usando esto en el frío y ya se secaron ahora si me los voy a poner a doblar chicas cuéntenme ya se viene el día del amor y la amistad San Valentín cuéntenme que planes tienen les cuento yo estoy súper feliz chicas porque he sacado mis pasajes y mi cita para sacar mi pasaporte me voy a Vancouver vamos a volar el 14 y el día del amor la voy a pasar con mi amor los dos solitos vamos a salir a cenar allá nos vamos a quedar una noche en Vancouver chicas porque allá es la embajada entonces no sé creo que después de 3 años voy a viajar a Vancouver a sacar mi pasaporte porque allá queda la embajada de Perú entonces tengo que ir chicas y luego demora dicen creo 8 semanas y a mi sobrina le ha demorado 6 espero me envíen lo más pronto chicas porque la verdad que yo quiero viajar a ver a mi mamá a toda mi familia como les digo mis amores cuéntenme que planes tienen este año creo que por primera vez no voy a hacer cena en mi casa voy a viajar con mi esposo justo me han dado la cita para el 15 creo a las 11 de la mañana pero nosotros estamos volando el 14 entonces allá vamos a pasear a salir quiero hacer algunas compras chicas ya necesitamos este viajecito porque la verdad que como ustedes ven trabajo mucho mucho mis amores y quiero desestresarme aunque sea un día olvidarme de esta rutina de trabajo que tengo pero estoy feliz chicas yo la paso muy bien aquí trabajando ya estoy muy acostumbrada en esta ciudad linda en mi trabajo mis jefes son muy buenos toda la gente es muy buena para que nunca no me puedo quejar del trato que me dan aquí en este trabajo es de primera chica y miren chicas por aquí están que se me asoman unas canas que salga de trabajar me voy a pintar el cabello cuéntenme cada que tiempo ustedes se pintan el cabello yo antes me pintaba una vez al año y esta vez no recuerdo realmente creo que ya tengo en noviembre no creo que me lo pinté como en octubre octubre noviembre diciembre enero y febrero ya cinco meses miren ya están chicas que se me notan ya las canas y necesito lo que pasa es cuento tengo un tinte y que es así como un color bien claro rubio no sé cuánto y yo no tengo otro tinte entonces ese me voy a poner no importa si quedo rubia después me van a ver rubia tal vez chicas no tengo otro tinte yo voy a usar ese no importa chicas no lo quiero botar tampoco y ahora sí me voy a poner mis amores a doblar estas sábanas no importa chicas no importa chicas y ahora sí mis amores terminé voy a marcar al frente ya mi esposo me está llegando a recoger mis amores no les pude grabar como les digo porque ya saben ando trabajando tenía cuatro cuartos reservados y no los había todavía terminado chicas ya me voy a mi casa me voy a pintar el cabello porque por aquí les he estado ya enseñando ya se me están viendo las canas chicas ya ando canosa entonces me voy a pintar el cabello para estar bien guapetona le digo yo bien chula para el día de los enamorados el día de San Valentín estoy muy muy emocionada estoy muy feliz que voy chicas a salir de esta rutina aunque sea por una nochecita dos noches y eso es suficiente para mis chicas después tengo que seguir trabajando ya saben en la casa nos espera bastante trabajo chicas con esa alfombra chicas por aquí ya me estoy yendo a mi casa y miren como está ha llovido la pista ya está limpia pero miren toda la nieve y ahora es seis y diecinueve hola chicas ya estoy por aquí en mi baño y ahora sí me voy a pintar el cabello ya les saqué mis aretes chicas y miren aquí les voy a mostrar este es el tinte chicas miren este es el tinte y miren este es el color miren este es el color es un color bien claro chicas espero no malograrme por aquí también he sacado este gorro que tengo lo voy a preparar para pintármelo chicas espero no quedar así bien 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 rusa a ver voy a probar chicas no creo porque ya me he puesto varias veces así colores y como mi pelo es así me grito entonces no se ve yo uso siempre marrón pero no tengo chicas tengo ya este tinte y no quiero quiero gastarlo realmente chicas 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 i'm not broken out just split in two hope you're fine and got time to do everything you said you would things of the past and the memory of you just come running and now we're going to see how I'm going to see if I'm going to be ruby, I'm going to be a disaster look at how I'm going to see how I'm going to see you made me come undone, now I know that it's okay I love my friends, you're nothing like that try to be cool, even wear that shirt you wanted to my friends, think I'm lame, since I met you I am not the same it was not meant to, be a fairy tale with a happy hand girl you take care now, I hope we can be full hola chicas, como estan por aqui, yo termine de pintarme el cabello y miren por ahi, no he quedado tan rubia chicas pero ya saben cuando van pasando los días se va decolorando verdad chicas espero no quedar bien rubia y si no ya no importa que vamos a hacer por aqui les cuento mi amor por aqui miren ha preparado estos ricos chicharrones chicas y vamos a cenar mis amores miren que deliciosos chicas estos chicharrones de chancho que ha preparado mi amor con su arrocito que no le puede faltar y imagino tambien ha preparado una sarsita de cebolla chicas por aqui ya estan miren chicas que delicioso y lo estoy comiendo con este poquito de arroz no mucho arroz no mucho arroz